El gerente regional de Agricultura de la Libertad, Néstor Mendoza Arroyo, informó que este año construirán nueve diques que permitirán el almacenamiento de un millón y medio de metros cúbicos de agua a lo largo de la cuenca del río Chicama, beneficiando así a 5.000 pobladores que habitan en los distritos de Lucma, en la provincia de Gran Chimú, Huaranchal, en Otusco y a lo largo de la cuenca. En esas dos primeras cochas estamos hablando de 800.000 metros cúbicos y arriba entre las tres que no son muy grandes estaremos agarrando 200.000, estaremos llegando a un millón de metros cúbicos de agua, de lluvia que estaríamos reservando para la siguiente campaña. En la parte alta, en la arrinconada 1, 2 y 3, 4, vamos a hacer también un promedio de medio millón de metros cúbicos en las cuatro cochas y esa sería nuestra capacidad de almacenamiento en el año 2022. Sin embargo, tenemos previsto dos cochas más que más tarde vamos a visitar en la provincia de Escope, que también ahí hay alguna duda, algunas inquietudes de los agricultores, esperemos conversar con ellos y aclarar las dudas. Gracias a este proyecto, ejecutado en el marco del programa regional de siembra y cosecha de agua, que viene generando muchas oportunidades para agricultores liberteños, se podrán incorporar alrededor de 800 hectáreas de la actividad agropecuaria, facilitando el desarrollo de las comunidades que habitan en esta zona. Sí, con esto hemos calculado para 800 hectáreas que estarían destinándose a los cultivos de payevar, a los pastos para la transformación en carne, leche y lana que normalmente utilizan nuestros agricultores. Bueno, básicamente aquí estamos hablando de beneficios directos e indirectos de 5.000 personas, 5.000 agricultores que estarían beneficiándose a lo largo de estas micro cuencas que forman parte de la cuenca de Río Chicano. Cabe resaltar que además de las cochas a construir, también se implementarán 1.000 hectáreas de bosque distribuidas en los distritos de Cascas, Lucma, Huaranchal y Quirubilca. Es por ello que se viene produciendo más de 1.200.000 pinos en viveros instalados en las comunidades beneficiarias de este proyecto.